En el video anterior Hemos logrado llegar a salvo a la casa de nuestros padres Todo está desordenado ¿Qué sucedió aquí? No es el sangre No la toques Está fresca, maldición Hay que ponerse la sangre aquí en el segundo piso ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Maldición! ¡Carajo! ¡Madre! ¡No! ¡Maldición! ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí está nuestro padre ¡Mamá! ¡Maldición! ¡Llegamos tarde, Leo! ¡Mamá! ¡Madre! ¡Maldición! ¡Mira cómo lo volvieron! ¡Mira cómo los dejaron! ¡Llegamos demasiado tarde! ¡No lo siento mucho! ¡No lo mires más! ¡No, mamá! ¡También! ¡Venta acá! ¡Y si ellos están así de seguridad! ¡A ver acá, un maldito zombie! ¡Cierra esa maldita puerta! ¡No estamos seguros! ¡No tienen que estar por ahí rompiando! ¡No será eso! ¡Lo mejor es irnos! ¡Tenemos haber venido primero acá! ¡Papá! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¡Todo lo siento más! ¡Todo tenemos que irnos! ¡Mamá! ¡Demonios! ¡Porque ya no están! ¡Mamá! ¡Demonios! ¡Larguémonos de acá! ¡Despítenos! ¡Despítenos! ¡Papá! ¡Lo lamento! Llegamos demasiado tarde ¡Llegamos demasiado tarde! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Papá! ¡Esperando! ¡No! 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 ¡No, no, no puede ser! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salgan, salgan! ¡Ahora! 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 ¡Salga! ¡Salga! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Están bien? ¿Están bien todos? Sí, todos estamos bien ¡Maldición! ¡No puede ser! ¡Mis papás! ¡Mis papás están vivos! ¡Sí, pero son unos zombies! ¡Cajo! ¡No los podemos matar! ¡No los podemos matar! ¡Tenemos que dejarlos ahí! ¡Mientras que conseguimos una maldita cora para volverlos a la normalidad! ¡Por lo menos tenemos la posibilidad de tratar de volverlos a la normalidad! ¿Por qué estaban quietos? ¡Por Dios! ¡Nos distraímos! ¡Nos distraímos! ¡Ten ahí la puerta! ¡Tienen mucha fuerza! Sí, pero no podemos dejarlos aquí, ¿sí? ¿Entiendes? Por lo menos tienen unos signos de vida! ¡Están actuando! ¡Tenemos que conseguir una maldita cura y volverlos a la normalidad! ¡Pero por el momento no la tenemos! ¡A ti no te preocupa! ¡Como tus papás están vivos! ¡No te preocupa! ¿Verdad? ¡En este momento no sé cómo estén! ¡No sé si ya están muertos o no! ¡Pero no! ¡Hacemos momento de pelear! ¡Sí, por favor! ¡Cálmate! ¡Ten ahí la puerta! ¡Eso vamos! ¡Teníamos de amarrarlos! ¡Así nadie más los va a matar en caso de que lleguen a entrar! ¡Vamos a dejarnos apartados! ¡Escondidos en algún lugar de esta casa mientras que conseguimos una maldita cura! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Maldición! Las menciones del día son para Bruno Paiva, Alonso Hernández, Iker Aguirre, Nelson Ayala. Si quieres ser mencionado en el próximo video, lo único que tienes que hacer es seguir a Parcerico en su Instagram, este de aquí. ¡Cúrate! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Busca las cuerdas! ¿En qué parte de 19? ¡La parte del fondo! ¡La parte de atrás! ¡Detrás de acá es la herramienta! ¡Revisa! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Atrás! ¡No! ¡Aquí no hay nada! ¡Abajo! ¡Detrás de la aspiradora! ¡Era una cuerda roja! ¡Sí! ¡Recuerda que era una cuerda roja! ¡Al fondo! ¡Detrás de la aspiradora! ¡Abajo! ¡Detrás de la bolsa! ¡Detrás de la bolsa! ¡Búscame! ¡Necesitamos una cuerda! ¿Cocinaste? ¡Búscame! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! ¡Va a ser más que suficiente! ¡Búscame! ¡Tenemos que apurar! ¡Se están haciendo demasiado ruido! ¡Y van a llamar la atención de los hombres que estén alrededor de esta casa! ¡Ahora! ¡Lo que necesitamos es carne! ¡Necesitamos carne! ¡Revisemos en la nevera! ¡Si no podemos dejarlos sin comida! ¡Porque o si no se van a comer uno al otro! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Necesitamos comida! ¡Amor, por favor! ¡Quédate ahí revisando la puerta! ¡Que no abran la puerta! ¡Es comida congelada! ¡Es comida de perro! ¡Pero al igual es carne! ¡Nos va a funcionar! ¡Y la comida congelada va a estar en un buen estado y va a ser duradera! ¡Esto puede funcionar! ¡Son huesos triturados! ¡Es carne triturada! ¡Pollo! ¡Visera! ¡Nos va a funcionar! ¡Mira! ¡Aca hay una putura! ¡Nos va a funcionar! ¡Y además! ¡Está descongelada! ¡Le podemos dar eso de primeras! ¡Y le podemos dejar eso como provisiones a ellos! ¡Además no creo que le afecte la comida del perro! ¡Es carne! ¡No! ¡Yo creo que eso va a ser más que suficiente! ¡Muy bien! ¡Ahí lo tengo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡No podemos subir así como así! ¡Tenemos que llevar algo de protección si nos vamos a acercar tantos a ellos! ¿Le vas a hacer daño a mis padres? ¡Rápido! ¡La puerta no va a aguantar mucho! ¡Necesitamos algo para protegernos! ¡Sí! ¡Algo que nos proteja de los líquidos de ellos! ¡Aquí hay guantes para la cocina! ¡Guantes para el baño! ¡Un traje antifluidos! ¿Hay trajes antifluidos aquí en esta casa? ¡Creo que sí! ¿En dónde? ¡Revisa que tú ahora eres el que vive aquí en esta casa junto a mis padres! ¡Esto puede ser antifluidos, no! ¡Esto es impermedable! ¡Puede funcionar, parce! ¡Es una chaqueta de encicleta número 10! ¡Pero es impermedable! ¡Es antifluidos también! ¡Buscar! ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Ya, amor! ¿Qué te has buscado? ¿Trajes antifluidos, amor? Pues yo los traje, amor. Yo te dije que los había echado en la maleta cuando salimos de la casa. ¡Busca ahí! ¿En esta? ¿En dónde se habla? ¡Sí! ¿En esta? ¿Sí? ¡Muy bien! Tenemos que poner estos trajes y guantes, ¿sí? Guantes y cubrebocas. Bueno, yo creo que entraremos solamente nosotros tres y vamos a amarrar a nuestros padres y vamos a dejarles la comida muy cerca. Chicos, pónganse todo lo que necesitamos justamente en estos momentos para protegernos de todos sus líquidos. Bien, asegúrense de que no los vayan a morder. Apenas tenemos la señal, abres la puerta y una vez que nosotros tres logremos entrar, cierras la puerta. Lo ideal es lograr amarrarlos y dejarlos neutralizados y una vez que cumplamos con esto entran a ayudarnos en lo que haga falta, ¿de acuerdo? Mujer barruda, ¿estás listo? Más que listo. Tienes los guantes fuertes. Todo preparado. Desafortunadamente no tenemos unos guantes así que yo voy a tratar de conservar un poco la distancia, pero sin embargo ustedes dos van a estar en la delantera con toda esta situación. No vas a golpear duro a mis papás. Tenemos que ponernos en primer lugar a nosotros, son unos zombis. Sí, pero tenemos que conservarlos aún. Yo sé que son tus padres. Haré lo posible. Sé que no tengo que lastimarlos. Sé que no tengo que lastimarlos. Sí, tenemos que encontrar la solución y tenemos que volverlos a la normalidad. Esperanza a ti. Uno, dos, y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Al suelo! ¡Muy bien! ¡ staan! ¡Poraaaaah! ¡Están bien! ¡Muy bien! ¡Al s***! Ahí lo tengo, ahí lo tengo. ¡Carlaja, es mi fuerte! ¡Amárral los manos! ¡Amárral las manos! ¡Amárral las manos! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Ya! Ya, 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 ya. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah, amigos! ¡Muy bien, muy bien! Quédate ahí ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien, 19 Te amarraste como un pollo ¿Qué quieres? No, voy a permitir que me llegue a rasguñar o a morder Muy bien, muy bien Chicos, vamos Traigan la comida La comida, traigan la comida Sin embargo, yo creo que quédense ahí No, 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 entren todos Tienen la comida aquí La comida Santi, ayúdame a bajar a mi mamá Al suelo Con cuidado Amor, quédate ahí Con cuidado Mírala acá, púntela Acá, junto a mi padre Muy bien, átale los pies Listo Funcionando Con cuidado, 19 Los vamos a dejar juntos Sí Pero chicos No sé si sea una buena idea Dejarlos aquí en la habitación No creo que sea seguro, ¿verdad? Ni seguro para ellos Ni para nadie más Si los dejamos juntos Si los dejamos juntos Pueden que empiecen a comerse Cuando la comida se acabe en caso Tal de que nos demoremos Deberíamos dejarlos o separados O en habitaciones aparte Si hago yo lo que es lo mejor Podríamos separarlos Dejarlos abajo En el patio Hay una reja de seguridad Ya hicimos lo más importante Que fue encerrar a mis padres En habitaciones diferentes Ahora, ¿en dónde vamos a encontrar Una cura que acabe con todo este virus? ¿O en dónde vamos a encontrar Alguien que nos ayude Con todo esto que está sucediendo? El tiempo está en nuestra contra Precisamente como tú dices ¿Dónde vamos a ir a buscar ayuda? ¿Y quiénes nos van a ayudar Si estamos completamente solos en esto? Exactamente O es desde que empezó el apocalipsis ¿Han visto algún sobreviviente? ¿Verdad que no? ¿Estamos solos? Claro que sí Mi mamá, ella me llamó Es más Deberíamos ir a donde están ellos refugiados ¿Y de qué nos va a funcionar Ir a encerrarnos? No vamos a encontrar así ayuda Todas las señales Están cayendo aquí en este país Además necesitamos ayuda de verdad Ayuda de médicos, científicos o militares Tenemos que lograr contactar con ellos Pero como no tenemos señal Estamos obligados a salir A buscar esos lugares Así es, parce Pero recuerda tu palabra Dijiste que íbamos a ir a verificar Todas nuestras familias Sí, sí, lo recuerdo Lo podemos hacer, sí Desafortunadamente tus papás Estaban infectados Pero no sabemos si nuestras familias Se encuentran en la misma condición De acuerdo Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a descansar aquí en esta casa Vamos a tomar una ducha Vamos a listar más cosas Y mañana emprendemos un nuevo viaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!